Gracias, Rocío Manzana, que como siempre estaremos muy atentos de la Gaceta, por supuesto. Vamos a ver, empezábamos el gato al agua hablando del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué les parece si terminamos hablando del de Barcelona? Ya saben que Ada Colau pretende convertirse en alcaldesa de la ciudad condal, apoyándose entre otras muchas fuerzas en la CUP, en las candidaturas de Unidad Popular. Pues bien, del líder de esta formación, David Fernández, no sólo conocemos su extrema ideología o su amenaza a Rodrigo Rato con una sandalia, ahora también sabemos que es capaz de agarrar de la cabeza a un agente de seguridad durante la ocupación de un edificio propiedad de Telefónica, durante la segunda jornada en la que un centenar de trabajadores de empresas subcontratadas por la compañía de César Alierta, permanecen encerrados en la tienda del Mobile World Center de Barcelona. Bueno, pues algunos pequeños detalles para conocer más de cerca a la nueva clase política emergente en este país. Señor Orcajo, Barcelona. Es que el verdadero objetivo no es esta sede ni este conflicto, el verdadero objetivo es acabar con esto del World Mobile Center, este foro de tecnologías relativas a los móviles, que se celebra muy exitosamente en Barcelona. Román nos contó un día aquí lo que había visto allí, cómo había vuelto fascinado de cómo concita la tecnología este evento. Esto les molesta, no sé exactamente muy bien por qué. Es una de las charaduras que caracteriza a este movimiento, como es otra de las charaduras que les caracteriza, estar en contra de los cruceros que salen de Barcelona, dan una vuelta por el Mediterráneo y vuelven a Barcelona y que tienen clientes, pues, norteamericanos, escandinavos, gente que va a Barcelona, que gasta, que consume, que compra, que hace allí un negocio muy bueno para la ciudad y para su economía y que después se marcha, ¿no? Pues no sé por qué, pero también le tienen puesta la daga, estos de Ada Colau, que son bastante, como ven ustedes, pues oportunistas, ¿no? Es que decía un comentarista en las redes sociales que no entendía nuestra primera parte del programa, cómo ante estas cosas que estaba pasando se refería a esto y a otras noticias que hemos ido sacando también en gaceta.es, perfiles de lo que puede ser o puede llegar a ser pues toda esta gente de Podemos, de la CUP, en sitios de decisión y de mando. Yo creo que decía un tuitero, que no entendía cómo estábamos hablando tanto del PP cuando esta gente está a las puertas de tomar posesión y de hacerlo cualquier barbaridad. Dice, bueno, es que estamos hablando de eso porque son las personas del PP los que han hecho posible esto. Exactamente, son las que nos han abocado ellos. Claro, no es que esto no tenga importancia, ya que imagino que tendremos tiempo, desgraciadamente demasiado tiempo para hablar de los desgobiernos y de las calamidades que estas personas puedan traernos allá donde consigan gobernar. Sí, pero es que hay unos responsables para que estas personas, que son lo que son, lo que estamos viendo muchas veces en televisión, lo que estamos publicando en gaceta, tengan la capacidad de sentarse en los consistorios, por ejemplo. Vamos a ver. Si cualquiera de nosotros cuando ellos gobiernen hacemos eso, o los escraches que han hecho, acudimos a sus sitios, entramos por la fuerza como han hecho ellos, obviamente será un acto fascista intolerable que atenta contra la democracia. Y cuando lo hacen ellos es un acto de libertad y de progresismo, por supuesto, social. Aquí falla algo. Es decir, no puede ser que ellos sean impunes y los demás no. No puede ser que ellos tengan estas conductas y cuando a ellos mismos se les hagan estas conductas sea un acto totalitario en contra de la democracia. Vamos, cuando se la curra a alguien aparecer ante la alcaldesa de Barcelona vestido de Ruiz Mateos Cutre, como hacía ella en sus tiempos, pegando saltitos y diciendo oiga, ustedes están fastidiando a los ciudadanos, esto nos coartan la libertad, no nos dejan. Bueno, pues vamos a vivir de estas escenas muchas. Y que se quiera encargar el World Mobile Congress pues es una desgracia para Cataluña, para España y además, lamentablemente, habría muchísimas ciudades del mundo que lo quisieran recoger. Vamos. París, ¿no? No, pero no, pero no. Ha habido que luchar a muerte para mantener el congreso más importante de tecnología del mundo en este momento, que es ese, que deja en una semana más de 400 o 500 millones de euros en la ciudad de Barcelona. Y ahora la alcaldesa que han elegido con sus concejales están dispuestos a mandar a frir puñetas todo eso, ¿no? Como los que han salido de San Sebastián, porque nosotros los de San Sebastián estamos tranquilos, pero tenemos la suerte de haber probado ya cuatro años de alcaldía, de extrema izquierda radical.